La producción de animales acuáticos está arreglada por distintas normas sanitarias. Una de ellas es la obligación de los productores de animales acuáticos de inscribirse en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, RENSPA. La presentación del número del RESPA es necesaria para tramitar en la oficina del SENASA el documento de tránsito electrónico que ampara todo movimiento de animales vivos entre establecimientos de producción primaria o asia frigoríficos. La inscripción en el RESPA se realiza en la oficina del SENASA más cercana al establecimiento y los productores deben presentar documento nacional de identidad y clave única de identificación laboral o tributaria. Quien está inscrito en el RESPA con otra actividad productiva debe actualizar sus datos y declarar que también producen animales acuáticos o que han cambiado de actividad productiva. El RESPA es una herramienta que le permite al SENASA planear acciones para fortalecer el control sanitario de la producción, dar respuesta rápida y eficiente en aquellos casos de emergencias y favorece la trazabilidad de los productos para aplicar medidas correctivas desde el origen.